MHO, en Venezuela la justicia hace lo que Diosdado Cabello ordena, Dios te oiga. Nueva arremetida, un soñador, Diosdado ya le tiene nuevo nombre al nacional. Yo no le tengo nuevo nombre al nacional. El pueblo se expresó, esto fue lo que yo recibí. Este fue uno, pero que se vea el nombre, Coquito. ¿Cuál es Trifurial? Él pudiera ser uno, ¿verdad? O pudiera ser este otro. ¿Aquí? De Furial Time. ¿Este está mejor? Furial Time. Yo lo sé, pero a mí me gusta este. A mí me gusta este, ¿no? Lo que sí recibí, ¿saben qué fue? Una lista de trabajadores del nacional. Porque yo dije ahí que hay unos terrenos bien buenos en Quintacrespo, para hacerle una casa a los trabajadores del nacional ahí, y recibí una lista ya. Claro, no, y va a ser así, tal cual. Tal cual. Y yo recibí mi lista. No, no, y va a ser así, tal cual.